Hoy encontramos gente que no sabe ni lo que quiere por Wallapop. Ya os he ido mostrando muchas cosas que he ido encontrando por esta fabulosa jungla, pero también cuando vas cogiendo confianza con algunos vendedores te van contando algunas situaciones y demás. Y en concreto, por ejemplo, una de ellos de Andrés, que ya he tenido algún que otro trato con él, y me ha mostrado una conversación que tuvo con una persona que le estaba preguntando por una Nintendo DSi que tenía a la venta. Es maravillosa la conversación. Se viene. Hola, vengo por la consola de Nintendo DSi. Si te hiciera una oferta, ¿cuál sería el límite? Claro, si haces estas ofertas, pero esto no es nada. Muy buena, ¿sería para enviártela? Me parece que no. Pero lo mejor fue el siguiente mensaje. O sea, no envío, pero si tú estás interesado en comprarla, no en venderla, pero tú sabes quién eres. ¿Se ha pasado un mosquito? Quita, quita. Yo creo que es tonto perdido, pero vamos. Ya lógicamente Andrés le preguntó que si sería en mano o que si se la tendría que enviar. La respuesta vuelve a ser increíble. Vale, perfecto, entiendo, pues lo pienso. Y te digo, con mucho vale, perfecto, entiendo, pero creo que no ha entendido una mierda. ¿Qué coño quieres? No tenía nada que hacer y voy a escribir una persona que vende algo en Wallapop. Pues le contestó que no le había entendido. Y le dijo que aún así tendría que hacerle el envío, pero que se la podía dejar un poquito más barata. Y la mejor respuesta, que yo ya no sé si es que esta persona tenía 15, 16 años. Oh, qué genial. Lo pienso y te digo, podría tardar algunos días. Podría tardar algunos días. O tal vez no volver a contestarte nunca, porque soy un troll de los cojones. La cantidad de gente que va a una plataforma, sea Wallapop, sea Ebay, sea Segunda Menos, sea la que sea. Y no tiene ni puñetera idea de lo que quiere. Preguntan por preguntar. ¿Qué hora es? ¿Manzanas traigo? ¿Vosotros habéis tenido muchas conversaciones de esta? Yo he tenido alguna que otra de algún momento concreto que he vendido algo por Wallapop. Preguntándome cosas absurdas, que si era de un color concreto el producto. ¿No estás viendo las fotografías o es que no te da pa'l coco? Esto es Wallapop. Hay cada personaje suelto. ¡Madre del señor bendito!